No me mientas Ahí pone dos, debería haber uno Ah, ya está, vale, vale Pues vamos a empezar, ¿cómo os quedáis? Vamos a empezar Dark Souls Dos, y con ratón Teclado y ratón Como siempre gusta ¿Eh? Como siempre gusta Teclado y ratón Eh, no a partida, no como los Peñolos que juegan Con Vale, en teoría en el directo No se ve mi cara ¿Me hablas a mí? Sí, a ti, a ti T, C, C, C de Moncris Sí, sí, hombre, claro, no hay otro No hay otro viéndome en el directo Ha contestado, qué fuerte Vale, no se me ve la cara en el directo, pero En el vídeo, sí ¿Cómo se llama el reino de este juego? Sí, te hablo a ti ¿Cómo se llama el reino? ¿Cómo se llama el reino? Un lugar en el que las souls Seguirán a tu maldición Sé que no lo hizo No lo hizo No lo hizo Millaza Millaza aquí No te vayas, eh, cabrón C de Moncris Te veo capaz de irte No te vayas en el directo Aguanta las cuatro horas que voy a estar jugando Ahora te tengo fichado, cabrón Como te vayas, lo sabré Se ha parado el directo Lo veo parado Voy a actualizar Ya me dirás el nombre del reino leche Drangleic, vale Hombre, pues no No, ¿cómo podrías ser? Pero un día Estarás antes de su puerta desgraciada Sin realmente saber por qué ¿Qué es esta señora? Está muy bien hecha, ¿no? CGI En teoría se ve bien, ¿no? En teoría no hay ningún problema con el directo ¿O sí? En teoría se ve... Se ve bien, ¿no? Se ve fluido y tal Es que... Mi ordenador lo veo mal Pero... No sé a quién creer Si a mi ordenador o a Twitch Tres personas Esto es un desfase ¿Se ve bien o no? ¡Uh! Harry Potter Cuatro personas ¿Qué ha hecho a llamar a tus amigos? Llamar a tus colegas ¿Se ve bien o no? Es que no lo estoy viendo bien Me estoy asustando ya De verdad O sea, en mi pantalla lo veo bien Pero en el directo no No sé, en mi pantalla lo veo bien No sé, ¿no? ¡Me estoy asustando! En mi pantalla lo veo bien ¡Tres sueños! Por eso, es tu destino. El destino de la hermana. No lo oí. Podría mirarlo en mi propio ordenador. Pero eso es pereza. Pereza muy grande. ¡Ay, publicidad! Qué bien. Yo no cobro por esto. Por desgracia. No sé cómo se hace eso. El problema es que la publicidad se ve bien. Entonces tengo miedo que realmente mi directo se vea mal. Ahora trastearé un poco antes de empezar. Mientras damos una vuelta y aprendo a jugar porque los movimientos son muy raros. O sea... Sí, los controles. A ver... Hola. Eh, hemos empezado. ¡Upi! Bien. Va fluido, eh. Va guay. Va muy guay. Vale, va bien. Lo estoy viendo ahora. Vale, va bien. Era el vídeo. No sé por qué. Va bien. Va guay. ¿No? No me toquéis. Se ve guay, ¿no? ¡Bien! Si no podéis bajar la calidad yo tampoco, eh. No sé por qué. Se pone 720 automáticos. Vamos a dar una vuelta. No me convencen estas pisadas, eh. ¡Nope! ¡Nope! ¡No, no, no, no! Me ha sorprendido. Ostras, qué miedo. Vale, cambié los controles la otra vez que jugué para más o menos adaptarlo a como tenía el puesto el Dark Souls 1. Aun así, hay algunas cosas que sigo sin saber cómo se cambian. Ha, 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 ha. ¿Qué parece ser las ruedas? Estas son como las guardiadas del Dark Souls 3, ¿no? La que hay ahí en el... Oh, mi pobre cara. El cara de la cursa. Es un muerto. Un muerto ha venido a jugar. No te conviene ir por ahí todavía. No me digas. Ha habido un bicho enorme. En todo el mundo como tú. ¡Oh! Has hablado de ese lento viejo, ¿no? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Esto harás contigo! ¡Vengues a un hunditio! ¡Sí! Debes ser uno de ellos. Los hunditios pertenecen a los hombres. ¡Fuegan a su alma el pudo y el poder! Este es el fruto de la cursa. ¿Qué es tu nombre? ¿Claro que si? ¡Claro que si! Ahora, vale. ¡Leviendo! ¡Seguro que si os gusta este nombre! ¡Si! ¡Si! ¡Oh, oh, oh! Al menos... ...sabes tu propio nombre. Aquí es tu regalo... ...por compartirlo. ¡Es una infección humana! ¡Mira una mirada más cercana! ¿Quién crees que debería ser? Pienes de vuelta... ...a profundidad en tu pasado. ¡Sí! Es una infección de ti. ¿La mirada? ¿Me estás llamando feo? Ah, vale. Es un sentido para que le pongas... Vale. Clase de obsequio. A ver... ...guerrero, caballero, espadachín, bandido... ...clérigo, hechicero, explorador... ...marginado. Es decir que son humanidades del 2. ¿En serio? Me voy a poner un caballero, ¿no? Yo no quiero... ...no quiero ir guerrero. O sea, no quiero ir con... ...fuerza. Pero... ...es que quería ir con espada y escudo... ...pero es que parece más el guerrero, ¿no? O sea, quiero ir con una espada... ...una espada corta y un escudo. ¿Qué me pongo? ¿Cedemon Chris? Que tú parece que sabes de esto. Una espada corta y escudo que es guerrero... ...o caballero. Es que debería ser caballero, ¿no? Pues que lleva una espada bastarda. A ver si me la han cambiado. Iba a ser al revés. Guerrero, caballero, caballero, guerrero. ¿Ves? Caballero de todo mundo, adaptabilidad... ...y peses elevados. Es difícil derribarlo. Pero guerrero con cicatrices de gran fuerza y estreza. Hábil con las armas. Es que no sé cuál será. Espadachín seguro que no. No, porque ese es destreza pura. Ese es... ¡Ah! Botas de espallitas. Y esto ya no me interesa. Un caballero de momento no tendrías escudo. Pues no me interesa. Es que me... Yo quiero llevar escudo. A ver los atributos. Este tiene mucha fuerza y destreza. Y este tiene más... ...fe. ¿Esto es fe? No sé qué es esto. ¿Esto es fe? No. Seis es fe. Vale. Es que parece estar muchísimo mejor. 15, 11, 11, 8. Me ha cogido al caballero. Sí, me ha cogido al caballero. A ver qué pasa. Anillo de vida. Aumentar ingeniería de mente fijo humana. Esta es la... Vale, esta es la humanidad. Material de curación en varios artículos... ...artículos utilizados para curar veneno y restaurar PS. Te voy a ver un giganguera. Semilla producida por un árbol de gigantes. ¿Eso para qué sirve? Es que lo advertiría. Tirar una hoguera para aumentar la fuerza de los enemigos cercanos. ¡Ah! ¡Muy rico! Un objeto especificado. Quizás siempre lo has especificado. Quizás sirve de algo algún día. Esto es lo típico que luego lo uses en un lugar concreto y te sirve para una cosa concreta. Pues me voy a poner un anillo de vida que siempre me cojo. ¿No? ¿O qué? Si me pongo un anillo de vida. ¿No? Yo que yo no sé. Eh, no, 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 no. Vale, a ver. ¿Sexo? Pues obviamente un señorito. ¿Constitución? No sé, un señor delgado, ¿no? Sí, delgadico. ¿Físico? No quiero estar mucho tiempo con esto. ¿Mazao o delgado? No estoy, yo no estoy fuerte. No, el anillo no. Vale, tío. ¿Y qué me pongo? No, espera. No. ¿Qué me pongo, leche? Dímelo tú. ¿Qué me pongo? A mí da igual. Tierra de natal. ¡Ay, Dios! ¿Puedo ser un señor naranja? Eso no cambia nada, eh. El material de curación es bastante bueno. Ahora me lo pongo, va. Este pelo, va. Pelo marrón. Este, este así, marrón oscurito. Ceja me da igual. Color de ojo me da igual. Barba. Me ha echado una barba, hombre. Así, una barba viril. Ahí, bien viril. Tatuaje. Puedo poner tatuajes y todo, madre mía. ¿En la cara? Ah, no, en la cara no. Si es que luego esto no se va a ver. Material de curación. Vale, ahora me pongo material de curación. Esto es que me da todo igual. Me va a pasar bastante. Eh... No, 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 no. No, espera, aún no. Obsequio, material de curación. Vale. Pues ya está. Le doy, eh. Toma caballero. Todas las personas vienen aquí por la misma razón. Para romper la curación. No eres diferente, me diría. Hmm... No tiene una oportunidad. No lo sabes. Exacto. No lo sabes. Ah, ah, ah. Somos brujas y malvadas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. En la primera zona te regalarán como tres escudos, así que no, 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 no te vas a batallar. No le vas a batallar. No sé esto último que he dicho. Toma. LOSOS SI Como sabe este juego, eh Como saben, eh Por cierto, suscríbete, cabrito Que te tengo fichado ya Me vas a acompañar en este viaje a Drangleic Estás orgulloso, colega Si Vamos allá, vamos a empezar ¿Cómo se hace esto? Venga, a ver, a quién hay que matar Mata a las viejas, hay que matar a las viejas, ¿verdad? Eh, tengo un fantasma encima Esto es un limbo. Un viajero. ¿Por qué más vas a visitar un lugar así? Este cajón. No es un mímico, ¿no? Efigio humana. Vale, esta es la humanidad. Vale. Si me cambio el arma de mano, ¿pasa algo? O sea, ¿cambia algo? Aparte de... Me refiero porque se me hace raro atacar con el click derecho en vez de con el izquierdo. Porque tengo la mano en el... Tengo el arma en la mano derecha. ¡Ey! Bonfire. Dentro de lo que es el lore no tiene sentido. ¿Viajar? ¿Puedo viajar? ¿Va a estar encantado? No. No. Sal para atrás. De momento no hay nada. Vale. Tengo piedras de vida. Sé que... ¡Ey! No hay... No hay ascuas o algo así. Las ascuas son... ¿No me puedo poner la antorcha aquí? No cambia mucho. ¿Y la antorcha? ¿Dónde me la pongo? Esta es la fija humana. Esta es la humanidad. Una calidad de suave fija y de sombra. Este objeto permite volver a ser humano. Además, si lo quemas en una guerra, evita los vínculos con otros mundos para prevenir las invasiones y gan parte de la cooperación. Cuando observas con atención de la vista fija y empieza a pedir una forma humana. La forma depende de la persona que me mira. ¡Hombre! La antorcha se equipa sola. ¿En serio? ¿Cuando hay oscuridad o tengo que darle algún botón? ¿Se pone sola o tengo que hacer algo? Claro que sí, niebla. Hay un montón de nieblas. Vale, de verdad que no tengo ni idea de cómo se juega esto, ¿vale? ¡Ay! O sea, he jugado al Dark Souls 1, pero que me digo que no tengo ni idea de por dónde hay que ir ni nada de eso. ¿Este hombre se ha tirado? ¡Hola! Una estatua bloquea el camino. Vale. ¿A que ha muerto mucha gente? ¡Hay un montón de charcos de sangre! ¿Por qué? Retrocede. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Luz delante? ¿Qué hay aquí? Hay un montón de charcos de sangre. Leche, si esto es el núcleo, ¿no? Este es Mayula. ¿Ves? Es Mayula. ¿Por qué hay tantos charcos de sangre en este sitio? ¿Qué hace la gente? Dios, ¿por qué? ¿Por qué os tiráis? Hay algo aquí abajo, ¿verdad? ¿Hay algo aquí abajo? No hay nada. ¡Era una trampa! ¡No! ¡No! ¡Es una trampa! ¡No, espera! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Sí que hay! ¡Oh! ¡Binoculares! ¡Eh! ¡Worthy! ¡Ah, mira! ¡Soy un genio! A ver, ¿dónde está la tipa esta? Aquí. ¡Bien! ¡Hola! Tú eres la guardiana de fuego de este lugar, ¿no? Tú eres muy sundere también. ¿Estás la próxima madre? ¿O solo un peor de su fe? ¡Voy a decantarme por lo segundo! ¡Voy a decantarme por lo segundo! ¡Voy a quedarme por tu lado! ¡Hasta esta esperanza esperanza se despega! ¡No me quedaré con tu lado! ¡Me voy a dejar un montón de cosas! ¡Vamos y ve a la reina! El que hizo a Drangleic lo que antes era, él apareció en la esencia de la alma. El rey Vendrick. El rey de la cruz, porque la miseria te llevará a gritar. Nunca encontrarás al rey con él. Muy fuerte. Bueno, vamos a hablar con todos los NPC de este lugar. Hurra por saltar. ¡Ay, Dios! Pues sí que hay retraso con la gente aquí, ¿no? Busco un pozo de agua. Era una estrella de la mañana y una campana. ¡Madre mía! ¡Me vas a espolear todo! ¿Cuántas? 211.735.149 muertes globales. ¡Y va subiendo! Cada vez que lo miras va subiendo. ¡Hola, qué bueno! Qué guapo, ¿no? Vaya, el caballero que es Fallen. Es la misma voz, ¿no? Es la misma voz que el otro tipo. El caballero este ha caído. Es un gran descanso. No he viajado en la lucha estos días. Hay muy pocos lugares como ese. Soy Solden. Y, como tú, perdí todo y ahora estoy aquí. Probablemente sabías que era posible. No hay algo aquí para ti. ¿Sabes? No estoy seguro de lo que... Me he dicho que la alma es... ...a cualquier cosa que vive, sentiente o lo que llamamos una cursa. ¿Ves? Para estar vivo. Para caminar esto... ¡Ni lista, tío! Y eso es... ...cualmente... Hay cuatro... ...y en cualquier lugar que hay aquí. Cada uno tiene una alma poderosa. Si eso te preocupa... ...es que tienes que... ...me despegar, ¿no? ¿Sabes? La jornada de un Ander... ...y vas a enfrentar invaderos de otros... ...si necesitas ayuda. ¿Por qué no... ...cuando te enfrentas peligro? La protección es tuya... ...si quisieras. Unisa de Senda, el juramento azul. Vale. ¿Por qué no? Yo qué sé. Ahora me dirás... ¡Nooo! Ha sido su juramento. Gracias. Eso es un juicio. Las personas son malas. Dejame que los sentineles te despeguen en su respeto. ¿Cómo quieres que te ayude? Puedo decirte con esto que estoy en este juego. No conozco muy bien la versión escolar, pero soy muy bueno. A ver. No quiero que me digas dónde está cada cosa. Si pido ayuda... ...o necesito saber algo... ...te avisaré. Pero... ...no me vayas diciendo todo. Pues tampoco lo voy a leer. A ver dónde es el gesto. ¡Gesto de bienvenida! No lo tienes. ¿Ves el camino, Bion? Esa fue una gran idea. Estás maja, pero no vayas demasiado. Ahí encuentras paz en tu viaje. Vale, un momento. ¡Ok! Dice. Madre mía. Qué buen chico este hombre. ¿Cómo me pongo...? Vale, aquí. El estus. Eh... El musgo. Lo que sé. Por ejemplo. Vámonos. ¡A correr! ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está lo de los gigantes? ¿Lo ha dicho por ahí adelante? Bueno, no sé. Ya investigaremos. Ya veremos. Vamos a dar una vuelta todavía más por Mayula. A ver qué más hay. Qué bonito, eh. Qué bonito el sitio este. ¡Hola! Está cerrado. No me digas. ¡Ey! ¡Tú has pasado, maldito! ¿Qué te cuentas tú? ¡Madre mía! No eres más feo porque no puedes. ¿Quién eres? ¡Oh! No importa. Solo ayudame a abrir esta puerta. He pegado mis herramientas aquí. Y ahora alguien se ha ido y cerrado. Vale, este quiere que le abra la puerta y está cerrada. Gordi delante. Hay un muro ilusorio. No. ¿Alguien más tiene algo que decirme? ¿Qué es esto? Esto lo había visto que aquí puedes ir bajando. Y vas cogiendo objetos pero si te caes te despeñas. Bastante fuerte. Vale, será por ahí. ¿Por qué hay tanta mancha de sangre? No lo entiendo. En serio. ¿Qué hace la gente aquí? Se suicida. Por algún modo... Le mola el rollo. Arrodillarse. ¿Qué es esto? Hacer juramento. Pídanle el vencedor. Este no me conviene, ¿no? En este Dark Souls también si haces un juramento aquí se te pierde el anterior. No vamos a jurar aquí, pero... Prefiero el otro porque es eso. Si me invaden, en teoría, viene alguien. Es como lo de la luna oscura, ¿no? La spada luna oscura era así. Si me invaden viene alguien y me ayuda. ¡No! Dice que no, que no, que no. Tranquilo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Tranquilo, 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 tranquilo. Que no lo he hecho, que no lo he hecho, que no lo he hecho. Relaja las tetas, Leche. Eh, otro señor. ¿Cómo te cuentas tú? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿En serio? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacéis aquí? Ah, le habéis pegado a este. Y os ha reventado la boca, ¿verdad? Jope, vaya mierda de las que sois. Tú eres el herrero, ¿no? Tú me vas a vender cosas. Eh, eh, oh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Bienvenido a mi, eh, shop. Oh, perdón. Yo... Puedo realmente... Usar el negocio. Yo vine desde el oeste. De Volgan. ¿Has estado allí? Es muy competitivo, por supuesto. Pero no tenía la financiación para eso, así que... Hace años... Desde entonces... No sé por qué todavía estoy aquí. Todo se ha roto. Fue terrible. Para el negocio. Realmente. Bueno. Espero que lo veas. Ay, no mames. Está cerradito. Un pozo. Hay que empujar esto, ¿verdad? ¡Ey! Ajay. Fragmento de frasco de estus. Ah, esto es para conseguir más estus. ¡Hola! ¡Dios! ¡Sois poderosísimos! ¿Por qué sois tan fuertes? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué sois tan fuertes? Si sois... Pues sois jabatos. Queda uno aún. No entiendo por qué estos bichos son tan fuertes. O yo soy muy débil. No debería, ¿no? O sea... ¿Por qué esta cosa es tan fuerte? Ahora empieza el verdadero combate. Abrumador. ¿Por qué son tan difíciles? No. No, en serio. ¿Por qué los cerdos esos son tan poderosos? ¿Por qué son tan poderosos esos cerdos? No me han dado almas. Casi. No me han dado casi almas. Porque son tan fuertes. Hay un meta. Hay un metalor detrás de esos. Son los señores de la ceniza. Vale. Pues nada, vamos a... Vale. No puedo subir de nivel en las orejas. O sea, en las orejas. En las hogueras. Me tengo que subir la tipa esta. Como la guardiana de fuego, ¿no? ¿Ves? Una vez que... Así que... ¿No? ¿Eso es un cerdos que has visto? Aquí. Para ver la luz. Pero... Mejor haces por estos. ¡Sí! Toma, para ti. Pero en general nadie pelea con ellos. Pues yo sí. Hombre, no me va a pedir 60 almas. Vale. Nada, pues nada. Vamos a empezar ya el jueguito. Vale. No, pero... No sé. ¿Por qué eran tan fuertes? Eh... Lo dicho. ¿Puedo cambiarme? Bueno, voy a verlo. ¿Puedo cambiarme este arma? O sea, puedo ponérmela aquí. Vale. Y entonces ahora ataco con el botón izquierdo. Pero no pasa nada, ¿no? No cambia mis... Atributos ni nada. No... Bueno, vamos a empezar. Digo yo que será por aquí, ¿verdad? Este es el camino. El único camino que hay. Principal. Cuando pregunte algo, doy por hecho que es para ti, eh. De... Cdemoncris. ¿Por qué tanto mensaje? Pesaos, ¿no? El mecanismo no se mueve. Vaya. Eh, algo. ¿Cuánto voy a tardar en morir? Dios. Me he perdido mucho. Vale, tío. No te enfades, por favor. No te enfades. Yo te quiero. Estás aquí apoyándome conmigo. Por algún motivo no tienes nada mejor que hacer a las once. De México. Muy bien. Intentaré hacer... No hacer ningún... ...chiste... ...cliche. Aunque a mí me da igual esas cosas. Para armar carmesí. Eso es un escudo, ¿verdad? Sí, es un escudo. Para mí. ¿Cómo me cubro? ¿Así? Vale, ya está. Sí, mejor, ¿no? La mano... Este arma... Voy a ser zurdo en este juego. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Son las cuatro de la mañana. ¿Y me puedes explicar qué haces a las cuatro de la mañana viéndome jugar a esto? ¡Vete a dormir, colega! Cuatro de la mañana. Aquí son las once, tío. De la mañanita. Cuatro de la mañana. ¡Ay, Dios! No es por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No es por aquí. No es por aquí. Está cerrado. Se acabó el juego. No hay más. No hay más. Se acabó el juego. No es por aquí, ¿en serio? Joder. Desastre, ¿no? Vale, pues nada. Me voy para atrás. Será por... Es por... Vale. ¿Es el camino de antes? ¿Por dónde he venido? ¿Es por dónde he venido? Eh... Que había un montón de salas con... Con niebla. ¿Es por dónde he venido? Será por ahí, ¿no? ¡Ey! ¡Te he visto! ¡Bendición divina! Esto es lo de la... Winnebier. Será por aquí entonces, ¿no? Será por aquí entonces, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ay, Dios. ¿Dónde me he metido? No, esa zona es el tutorial. Ah, entonces es por aquí. ¡Ah! Me he metido sin querer. ¡Anda! ¡El espadón luz de luna! Tú estás en todos los juegos. ¿Tienes negociado conmigo? Sí, dame esa espada. Sí, dame esa espada. ¡Ey! No piensas real. Uy, qué miedo me estás dando, colega. ¿Qué estatua, por cierto? No hay ninguna estatua. ¡Ah, esta! Una estatua bloquea el camino. Vale. Vale. ¿Entonces dónde voy? ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué feo es! Hay un señor ahí. ¡Tú! ¡El luz de luna! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Sí! Mi primer monstruo. Muere, puerco. Me ha envenenado, ¿verdad? No, no ha llegado a envenenarme. Casi, pero no. Talismán de Joy. Esto es lo que anulaba la recuperación de estos en un área. ¡Uy! Te he visto. ¡Ah! ¡Me pegaste! Por donde ibas hay un camino, pero te recomiendo que veas al bosque de los gigantes. Vale. ¿Dónde está eso? Es que creo que sé que el primer boss es un gigante. Eso lo había visto. Que el primer boss es el gigante este que es muy feo. El último gigante o algo así. Es que no sé dónde está. Por ahí andará. Yo qué sé. Voy a buscarle. De hecho, el tipo me lo ha dicho, ¿no? El tipo que he visto me ha dicho que es por dónde están los bosqueos gigantes. Voy a buscarlo. Desde la hoguera se ve el camino. Desde la hoguera se ve el camino. No, no es un mímico. No, no es un mímico. Moneda oxidada. Vale, esto está cerrado entonces. ¡Está todo cerrado! ¿Cómo se puede ir por aquí? Es por ahí. Vale. Ok. Sí, muy Dark Souls, ¿no? De la primera vez que te metes en un lado piensas que es por ahí y es el cementerio de Nito. ¡Ay Dios! Voy a morir mucho y muy fuerte aquí. Un cofre. Efigia humana. Vale. Humanidad, humanidad. Vale. Si me tiro voy a morir. Estoy convencido. Bastante seguro. Quiero ver cuánto aguanto sin morir. No quiero ser un número en esa lista. ¿Bosqueos gigantes caído? ¡Claro que sí! Ponme más bicho. ¡Claro que sí! Un por dos. No me puedo pegar contra este señor, ¿verdad? Este señor me va a reventar la boca. Estos no. Estos sí que puedo. ¡Bien! Gente normal. Un cuchillo arrojadizo. Un cuchillo arrojadizo. ¡Hola! ¡Au! Me he pegado dos veces. El otro camino que ibas a tomar podría haber sido tu cementerio de nito. Sí, es probable. ¡Au! No me toques. No me toques. Gema de vida. Vale. Tengo entendido. Que las gemas de vida son... Como... O sea... Para no gastar Estus, porque el Estus es muy... ¡No! El Estus es muy limitado. Para no gastar Estus, tienen las gemas de vida. Que regeneran como menos, pero... Ya está. ¡No! Me cago en... Qué tonto soy. O sea, recuperan menos que el Estus, pero recuperan un poquito. Vale, al gordo vamos a pasar y vamos a seguir. Hay un objeto, pero si me caigo al agua no muero, ¿verdad? No. Alma de no, muerto o perdido. ¡Qué típico! Va, hagan sus apuestas. ¿Cuánto tarda en morir? No me fío un pelo. Ajá, es pillín. ¡Pillín! ¡Pillín! ¡No! ¡No! ¡No me toques! ¿Me está dando con los puños? ¡No! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Au! ¡Au! ¡Me he pegado! ¡Me ha pegado! ¡Hola! ¡Vas a morir! ¡Gracias, tío! ¡Tu confianza me abruma! Espada recta rota. Espada recta rota. Espada recta rota. Vale, de momento no hay nada que me vaya a matar. Tengo entendido que este juego es injusto en el sentido de que te mete un montón de bichos en lugares... ¡Hola! ...en lugares pequeños y que si no te lo conoces el mapa vas a morir. Pero porque ocurre. Porque no puedes... No... No puedes saberlo. Una gema. A ver qué pasa. ¿Cuánto recupera esto? No hay menos, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Que ha explotado! ¿Quién me está tirando bolas? ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¿Tienes problemas? ¿Has visto cómo iba hacia mí? ¡No me dispares! ¡Que te veo capaz! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aдí! ¡Ajuego fácil! ¡Es más fácil que la otra versión! Vale Pero esta tiene más contenido En teoría Tiene los DLCs ¡Quita! Si tiene más enemigos Pues se encuentran en forma de hacer la pelea Uno contra uno Hombre, ya, claro Supongo, supongo La fuerza Por aquí o por el otro lado Voy por el otro lado ¡No me toques! ¡Uy! ¡Mucha! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Le va! ¡Ah! ¡Soy un genio! El otro lado primero Que me da igual Vale, por aquí estaba el tonto de las bombas, ¿verdad? ¡Hostia! Ese señor es poderoso, ¿verdad? Tú tienes una espada grande Lo que viene siendo grande Y estamos en un puentecito Uno de los dos se va a caer ¡No! ¡Serás genio! ¡A la fuera, hombre! Ese yelmo se parecía al de Gou No pongas emoticono, me pone muy nervioso Esto no va a ocurrir ¿Tengo que saltar? No va a ocurrir ¡Ah! No, espera, había un botón de saltar No es... Vale, es que no se hace con el doble salto Había un botón... O sea, con el doble espacio Había un botón de saltar en este juego Pero lo que pasa es que lo cambié Y no me... Porque dije, esto no lo he usado en mi vida Y no sé a cuál lo puse ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! No sé a cuál lo puse Ahora lo voy a... Espera, lo voy a mirar Es que pensé que en este juego no hacía falta saltar Espera Ajuste ese control Es que me acuerdo... Es verdad que había un botón de saltar Pero que dije, esto no lo he usado en mi vida Saltar, mayúscula más clic izquierdo A ver... ¿No? Espera, usa un objeto ¿Cómo salto? ¿Qué se me desgastan las armas? ¿Qué me estás contando? ¡No dura nada! ¿Cómo salto? Espera, voy a ponerme una tecla normal Mayúscula más clic de la rueda del ratón Voy a cambiarlo Algo más normal ¿No puedo poner algo normal? Doble... Doble clic... Eh... No, es que esto ya está puesto Mayúscula más clic izquierdo No, mayúscula más clic izquierdo sin interactuar Lo cambio a lo que estaba antes Así, vale Mayúscula más clic izquierdo a saltar Discrepo Que hay que estar corriendo No cambia No cambia, no puedo saltar Estos dos están peleando No puedo saltar Mayúscula más clic izquierdo Espera, mayúscula No No es esta mayúscula No sé Pues no sé saltar A ver, leche Puedo cambiar a otra tecla Yo que sé No, pero es que solo me deja de esas que hay Es que doble clic Control más clic izquierdo No sé Control más clic izquierdo No, es que no salta ¿Ves? Ataca No, no lo puedo poner en el botón espacio Solo me deja estas opciones No es tan Ese sentido es muy raro No puedo cambiarlo Solo me deja estas opciones Si no lo pondría en el doble espacio A tomar por culo Solo me deja estas opciones Y es muy raro No sé Voy a pasar de eso Es que quiero coger ese objeto Pero no puedo cogerlo Pues no puedo saltar Doble clic izquierdo Es que no, no sé Es que doble clic izquierdo ya salgo Ataca fuerte Vale Nada, nada, nada Es que además lo hace Ah, lo hace porque no me salgo del juego Porque tengo que salir Y volver a entrar Nada, entonces Espera, a lo mejor soy imbécil Un momento A ver A lo mejor soy bastante imbécil Mayúscula más clic en la A ver Clic en la rueda del ratón Eso estoy haciendo Tengo que estar saltando A mira, ahora Vale Vale, o sea Correr Me cago en la hecha A ver Correr Mayúscula Y botón Vale Y si voy andando solo, ¿no? No, si voy andando solo, no Vale, ya está De todas formas Lo de saltar Se usa mucho En plan Se usa mucho Hay gente que lo usa mucho Y a muchas horas Porque si es así Me voy a dar un canto en los dientes Yo juego en consola Ah, bueno, no, no Ya lo he cambiado Pero se usa mucho Me voy a caer, por cierto Varias veces Tengo que mantener Pulsar como cuatro botones a la vez No voy a llegar He llegado Madre mía Un genio Dime que aquí está Mejor arma del juego Espada corta Alma de lo muerto perdido Bueno No está mal Vale O sea, para saltar Shift y el botón central Es que con el botón central Fijo la cámara Y me mola más Si se me desgasta el arma Es simplemente yendo a la hoguera Se te vuelve a reparar O es como en O es como en el uno Y tienes que ir al herrero ¿Qué es esto? De Legend of Zelda Se usa seguido Me cago en la leche Dios Estoy en Alien ¡Ah! ¡Ah! No me lo esperaba Ostras Qué injusto No me lo esperaba No podía saberlo ¡Hala! Claro que sí Esto es a lo que se referían ¿No? Con lo de meter mucha gente En poco espacio Ahora te vas a reír Por el chat Porque va con delay Te imagino ya escribiendo ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un pringado Vas a la hoguera Y se reparan Señor, si no se rompen Del todo ¿En serio? ¿Del todo? Oye, relaja Cogeva Me cago en la leche ¡Soy muy poderosos! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Es que se me van a acabar Se me va a romper la espada Ya O me tengo la otra La pequeñica Pero ¿Sabes? Intenta atacar ¡Eh, eh! Hay algo Perno de madera Gracias Anónimo desconocido Puedes cambiar de arma No, sí Ya sé que puedo cambiar de arma Pero no quiero Eso es la cosa Quería hacer Juego con una sola arma Esta es peor Este objeto no puede usarse ¿Qué pasa? ¿Que no tengo? ¿Qué atributos requiere? ¡10 de destreza! Vas bien Por el momento no has muerto Ya, tío Lo que pasa es que se me va Se me va a fastidiar el arma ya Cada cua Con qué frecuencia hay hogueras Cada cuánto hay hogueras A ver Yo soy bueno Me he pasado el Dark Souls 3 también No es que sea un paquete Estos tres se van a levantar No es que sea un paquete Pero No sé Estos tres se van a levantar Es que se van a levantar ¡Ay, no! Es que tonto Ya he estado aquí Cuanto retraso ¡Ah! No es un juego de terror Pero actúo como tal Hola Me vas a disparar, ¿verdad? Hay alguien aquí Bueno Te estoy viendo, cabrito Atrás en el río hay una En el río ¿Qué río? Me salta una hoguera ¡Dios! Sois un montón Sois tres Que te estés quieto Lanzabombas Pesado Pesado Canseiro Voy a morir Voy a morir ¡Ah! Voy a morir Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Voy a morir ¡No me toques! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es que hay un arquero por ahí! ¡Joder, tiradme bombas! ¡Ah, yo he sido más rápido! ¡Déjame de vida! Rodela Vale, la rodela es la... ¡Pam! El escudito, eso Atrás en el río hay una y no tardas en llegar a la siguiente Pues voy a seguir avanzando ¡No quiero morir! Voy a usar mi Estus ¡El rico Estus! Esto está cerrado Por si acaso no toco ¡Ah! 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 ¡Aca ya! ¡Aca ya! Urna de brujería Ahora leeré esas cosas que hay ¡Oh, era! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ey! Una señal de invocación Vale, vamos a ir a Mayula Entonces ¿No? Puedo viajar A Mayula ¡Mayula! Sí ¿Cómo viajo? ¿No puedo viajar? Tengo que hacer algo para viajar Ah, vale Al darle abajo Vale, yo que sé Yo que sé, tío Con valor Seré más raudo Que un río Con valor Seré la fuerza De un gran ciclo Más te vale suscribirte, eh Y seguir mi serie Tú y yo Together Hasta el final De C-C-C-Demon C-C-Demon C-C-Demon Cris Tú y yo Vamos a seguir Este juego Hasta el final Dios ¡Que te calles! A ver Necesitaba destreza Para la No Eso no 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 Necesitaba destreza Para la espada Si me voy a subir Destreza Uy Me ha hecho una varita Bien Afuera Eh ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Yo estaba ahí, ¿no? Esa es la hoguera Ay 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 Canta Y no llores Once y media Ah, que hora he empezado Si puedo yo te ayudo Ah Me ha puesto una cara Kawaii ¿Qué te cuentas, señor? Ah Eres una tipa Vale Perdón Eres una vieja Pensaba que eras joven y todo A ver No me interesa No me interesa No me interesa Y no me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Y no me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Bueno, a ver Me interesa Pero no tengo daño Y finge más daño Recibe menos Ostras Esto es como muy roto, ¿no? Hechizos No voy a usar hechizos En todo el juego Paso bastante Cestus Espada recta Garrote Esto es de fuerza Una hacha Podría pillarme Malentia Comprale la llave ¿Qué llave? Eh, una llave A ver La herrería ¡Anda! Vale, vale, vale Vale Pues No tengo Almas Me ha pedido mil No me da Con lo que llevo Encima, ¿verdad? ¡Uy! Casi me caigo Eh, mira Que hay un Para invocar Con lo que llevo puesto No me da, ¿no? O sea, con las almas El bicho No te sirve tanto Como piensas Es caro para el inicio Vale No sé ¡Eh! Te he oído Está cerrado Sí, míralo Hay un Se oye un cascabelito Un bicho de esos Eh A ver ¿Cuántos Cuántas almas De no muerto Perdido tengo? Vale No me da Para mil, ¿no? Voy a matar A alguien más Así por encima Voy a matar a alguien A ver ¿Qué caminos tenemos? Tenemos por aquí ¡Onda! Mira Tú Has aparecido ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Uy! Que me tira Es que tu espada Es muy larga No creo Rompe la puerta ¿Qué puerta? ¿Esa puerta la puedo romper? ¿En serio? Si pensaba que no se podía abrir ¡Anda! ¿En serio? ¿Esto funciona? ¡Ope! ¡Eh! ¡Hola! ¿Sois vosotros? Fragmente titanita ¿Solo? Hacha de mano Gema de vida radiante Y elmo de soldado hueco ¡Qué guay! Vale A ver ¿Me lo puedo poner Sin tener el farrol? No quiero tener farrol En todo el juego Si puedo evitarlo ¡Oh! Este mola Este que parece de A ver Vale Sigo rodando normal Ah mía un cofre Sabía yo que había uno Sobre la espada sonó mal ¿El qué? ¿El qué? ¿Polvo de reparación? Sí, eso está bien Tío Guarda tu mente sucia ¡Eh! Una puerta ¡Ah! Otro cofre ¡Hostia! ¡No! ¡Es un genio! Lo sabía Bomba incendiaria ¡Es un genio! Saponita señal blanca Pequeña Gema de vida radiante ¡Eh! ¡La saponita! ¡Sí! Eso es muy worth ¿Hay algo más aquí? ¿Qué dice? De la espada Es que no Me ha dejado Me ha dejado Delocado Hurra por tesoro ¿Hay algo aquí? No Ah bueno Sí, las cosas No puedo evitarlo Soy mexicano ¿He dicho coger O algo así? Puede ser Que haya dicho eso Puede ser Puede ser No me acuerdo En México Era lo de O era en Era en otro lado Lo de coger No me acuerdo Ostras ¿Es por aquí O es por 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 Hacia abajo Eso dímelo Eso sí que dímelo ¿Es por aquí O es por Por aquí abajo Que hay para bajar Estoy esperando ¿Es por aquí O es por ahí abajo? Parece que es por aquí Respóndeme Te estoy viendo Nada que va No sé Vamos a bajar Y si no es por aquí Pues ya será por otra Por las escaleras Y si bajo por aquí ¿Qué pasa? ¿Me lo vas a negar tú? ¿O qué? ¿Me lo vas a impedir? No puedes impedírmelo En fin, vámonos Uy Uy Hola Una lanza Ah, no es una alabarda La vamos a tener Uy Otro que tal Madre mía El auto aim es real ¿Qué dices? Si bajas Puedes encontrar Una espada de fuego Y me lo dices ahora ¿Yo quería bajar? Aquí está el boss ¿Verdad? No te rindas Esqueleto ¿Qué pasa? Es malo Aquí está el boss Seguro Vamos a dar un ball Tío Antes Está cerrado Mentira Estas puertas Se pueden romper Y os he roto una ¡No! ¡Uh! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido ese pavo? ¿Salió de la nada? Qué pesado Las puertas cerradas No es el jefe Ve sin cuidado Sin cuidado No voy a ir nunca Alma de no muerto Es que se me levantan Los tíos Se me levantan Cuando no estoy mirando Está cerrado Vale Pues entonces Será por ahí Quiero la espada de fuego Y solo esa puerta Se puede romper Ninguna otra Se rompe así Me mintieron Quiero la espada de fuego Es que si bajo Voy a morir Que me conozco Pero quiero la espada de fuego Bueno ¿Estás volando? Ah bueno No está volando Está En una posición rara De hecho Puedo Vale No estás aquí Si estabas aquí Hace un momento La antorcha No Ah Ah por la espada Muchacho Ah Oh Oh ¿De dónde salís? Tíos Aparecéis de ganada A mí no me mentís ¿Vas a bajar? Mi corazón desea muchas cosas ¿Por dónde bajo ahora? Por aquí Por aquí ¿No? Ah Me he hecho daño Bueno Ahora no puedo volver Ah Me la ha timado No me quiero caer Ah Se ha caído él Muere perra Vale Por aquí no hay nada Y este agua Me muero Quiero recordar Que no he muerto De momento Una sola vez Quiero destacar Uh Me revienta Claro que sí Oye 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 Relaja las tetas Oye Ah Baja Baja Solo te voy a decir Que por ahí no es ¿Entonces? Pues si no hay más caminos Yo voy a seguir Tú no diriges mi vida Voy a seguir No puedes impedírmelo Eh Me está esperando Ah Te pillé No No tengo Esta mina es suficiente Fuera Por ahí no es Me da igual Voy a seguir Voy a encontrar un camino mejor Pues haré mi propio camino Con casinos Y furcias Es más Paso el camino Te vas a caer Te voy a caer Te voy a tirar Hasta luego ¿Y ahora dónde? Por aquí No Vale Por aquí era esto Vale por ahí No Por aquí no puedo Vale ya está Ya sé dónde es Pero no me acuerdo Cómo se saltaba Se me acaba de olvidar Cual era la tecla Para saltar Me voy a morir Por las flechas Es que hay dos pesados Son dos Vale Era Había que pulsar un montón de botones A la vez Dios Lo he conseguido Ah 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 ¿Tú ves esto normal? Esa piedra Vas a morir Si vas por ahí Sube por la rama del árbol Que no me da la gana No puedo ya subir por ramas de ningún lado Bueno por aquí Hola Soy yo ¿Te acuerdas de mí? Tiene tiempo que no me pega esa piedra Vamos a empezar con una premisa ¿Tú has jugado a este juego? Muchas veces Yo no Cuidado con desesperación Así que deja de decirme ¡Ay! Yo he sobrevivido mil veces A esta cosa de noobs Que va tío Somos amigos Por la rama del árbol Vale Eh The question mark is Where Vale por aquí Eh Sobrevivido No he muerto Me he pasado esta zona Y no he muerto Oh Vale Tú eres muy grande No Está bloqueado el camino Tú eres muy grande Ay Tengo que pegar Tengo que pegarle a este tío Es muy grande Eso es lo divertido Ver a gente nueva jugar Ya Supongo que esa es la gracia ¿No? Nadie me No me estás viendo por mis skills ¡Ay Dios! Es un tortugo ¡Dios! Es una tortuga ninja Me vas a pegar ¡Ah! Pues paso de ti Bastante Me voy corriendo Porque no me interesas No me interesas Tú a lo mejor sí Pero es que va a venir El tortugo Es que va a venir El tortugo Prefiero seguir corriendo Ya bajaréis vosotros Ya Es que viene el tortugo No soy cobarde Valoro la situación ¿No vais a bajar? Es que si bajarais Os mato de uno en uno Y se acaba No vais a bajar ¿Verdad? No os va el rollo ¿Y si te tiro un cuchillo arrojadizo Tampoco? Es que solo tengo tres La armadura se desgasta también ¡Ay Dios! No lo ataques por la espalda Solo No lo ataques por la espalda Es lento ¡A mí me da miedo! Y estos no van a bajar Así que ¡Eh! Se ha caído Es idiota Es que no llevo estos No me atrevo Contra el tortugo Mala idea por él Flor verde Hay muchos caminos ¿Tú eres bueno? ¿Eres un NPC? ¡Hola! Somos amigos Por favor ¿Cómo lo sabes? Porque me salen los huevos ¿Cómo lo ves? ¿Es Pate? ¿Es Paches? ¡No! ¡No! ¿Es Paches? ¡No! Pensaba que no salía en este juego O sea que si paso por aquí Se cae la verja Si paso por aquí Se cae la verja No va a haber ni un solo tesoro ¿Verdad? ¿Verdad? Debería pasar ¿No? Por el lore Debería entrar Por el lore No te traicionas todo tal Pero he subido a imagen Se va a bajar la verja Cuando pase ¿Verdad? ¿O no? No se ha bajado Ahora sí Me engañó Vale ¡Hala! ¡Venga! ¡Cuánta gente! ¿Perdón? ¡Diros a la mierda! ¡Sois un porrado! Pasaremos otros ¡Uh! ¡No me toquéis! 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 Veo muerte en tu futuro Que te ven ¿Sabes? Voy a sobrevivir Usando la técnica De correr de un lado Para otro Como una perraca ¡Eh! ¡Pero no he muerto! ¡No he muerto! ¡Estoy vivo! No sé quién se está pegando De hecho Volvería a matarlos A todos Ven para acá ¡Ven para acá! ¡Uno tras uno! ¡Esa es la aptitud! ¡Actitud! Es actitud ¡Aptitud no es nada! ¡Afuera! ¡He sobrevivido, tío! Aquí se sobrevive como se puede Y sigues matándolos de uno en uno Porque te echas para atrás ¿Es así? ¡Venga, ataca! ¿Es sobrevivido o no he sobrevivido? Regresa con pate Ahora voy, ahora voy ¿Es sobrevivido o no he sobrevivido? ¡Veo muerte en tu futuro! ¡No he muerto ni una vez todavía! ¡Ni una! ¡Ni una he muerto todavía! Me lo paso el juego sin morir Me hago un sin morir sin querer Nivel 1 y con... Y desnudo ¿Quién está pegando? Vale, por aquí ¿Hay algo que está aquí? Intenta algo Pero cuidado con pifia No me estás convenciendo ¿Por dónde es? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba... Pate? ¿Estaba aquí abajo? Míralo, está aquí abajo ¡Hola! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Sigo viendo muerte en tu futuro Que te ven, tío Saponita señal blanca Vale ¿Ya está? Vale No pasa nada Si tú puedes, campeón No me trates como a un niño pequeño Y eres mi Kokoro ¿Vienes o no vienes? No quiero que vengáis los dos Quiero que vengas de uno en uno Hay alguien detrás ¡Mío! ¡Lo he oído! Es que hay un wow de gente ¿Por aquí? ¿Hay algo por aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cerrado la puerta? ¡He muerto! ¡No! No me lo esperaba ¡Dios! ¡Me ha pegado una flecha en tu agujita! ¡Oh no! ¡Qué desastre! ¡Sí, ríete, ríete! ¡La estoy esperando! ¡Ah, qué desastre! ¡Dilo, dilo, 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 dilo Estás a punto de decirlo ¡Ah, he muerto! Estás a punto de decirlo Estoy mirando el chat ¡Estoy mirando el chat, cabrón! ¡Ay! Es la primera de muchas Tío Ha sido muy fuerte ¡Vamos a por ella! ¡Eh! Este señor Venga Nada, hombre Ha sido Un pequeño Malentendido ¡Ole! ¡Oye! Todo saldrá bien A partir de ahora Bueno Tenía que ocurrir Lo de morir una vez Lo he hecho aposta 100% aposta Tú me has matado antes, ¿verdad? Míralo Tú eres el que me ha atacado antes Que no sabía dónde estaba Por cierto Revisa la cara de tu personaje Ya Que ahora Ahora es hueco, ¿verdad? Ahora Ahora es hueco ¡Dios! ¡Un vampiro! Mira eso Un super vampiro ¡Qué guay! Le queda mejor así, ¿eh? Así Este yelmo Este yelmo Es bien Este yelmo es bien Me mola el yelmo No sé por qué Me mola el diseño Vale Ahora vamos a hacer esto rápido Rápido y corriendo Porque ahora sé por dónde es ¡Uh! ¡Corre! ¿Me matamos al tortugo? No hay nada que perder Si no me mueven flechas Vamos a matar al tortugo Va Me va a matar Seguro Pero Te bajan vida Con cada vez que mueres Eso es verdad, ¿no? Te quitaban vida máxima O algo así Pero no sé cómo se recupera ¡Ataca! ¡Vamos, ataca! ¡Oh! ¡Dios! Me ha mandado a tunte ¡Ah! ¡Uh! ¡Estás muerto! No me esperaba eso No me... Ha petado todo Ha petado él Dios, no es mi problema Con las efigies Sí, yo sabía que había una forma De recuperarla Me ha dado... No Atrás Me ha dado... Me ha dado esto Grevas de... Acorazadas Sí, pero esto va a pesar Como un poco bastante, ¿verdad? ¿Ves? Pesa... Pesa... Pesa bastante Pues tenía Estas Sí, la de cetrero No suban las escaleras ¿Qué escaleras? Yo voy Voy donde estaba yendo antes Ah, ha sobrevivido Ah, ha sobrevivido Será pinche Bueno... Voy donde estaba yendo antes A recuperar mis almas Son mías Aquí están los dos estos Me voy a volver a bajar Como un valiente Y ahora que bajen uno a uno Si bajan No, no bajan Vámonos A ver Por aquí es donde he muerto Pero porque nada más Porque son ballestas ¿Y qué hago para que no me Disparen las ballestas? Son ballestas enormes Tú solo no las subas Es muerte segura Pero es que no sé No sé cuál has dicho Ahí se ha ido, paches No sé qué No sé qué escala Has dicho ¿Cómo recupero Mis almas? ¿Cómo entro aquí? ¡Eh! 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 ¡Has caído! Ahora ¿Te la pasaste ya? Pues es que no sé cuál has dicho No la he visto Vale Me da igual Si no tenía que subir No subo ¿Pero cómo hago esto? O sea Es que conforme he entrado Me he llevado el ballestazo De mi vida Entra y salgo Entra y vuelve Antes de salir ¡Oh! Pero esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy un montón! ¡Es que sois muchos! ¡Sois tres, colega! ¡Sois tres! ¡Tres espadones, colega! ¡Ya no puedo! Ya no disparan de nuevo Vale Pero sois tres No puedo hacer eso Ah, qué rabia Bueno, no pasa nada Nada, he perdido mis almas Pero no pasa nada No tenía muchas ¿El tortugo sigue ahí? No, el tortugo Es de los que nos respawnean Dos veces He muertecado dos veces En el mismo sitio Oh, de luna llena ¡Qué escaleras! Ahora las voy a buscar Solo para darte los dientes Y subirlas Y morir Pero que veas ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Sí regresa! ¡Cagó en la tortuga! Salamandras ¿Qué escaleras? Voy a buscarlas Si lo quieras o no No puedes impedírmelo ¿Qué escaleras? No hay ninguna escalera Por aquí Supongo Es que por aquí he ido O sea, no No hay escaleras en ningún lado No hay escaleras ¡Me cago en el tortugo! Te voy a matarlo cada vez En serio Hola ¡Eh! Seamos amigos ¡Que seamos amigos! ¡No! Es que antes se ha explotado el solo No sé cómo lo ha hecho Le ha dado a los barriles ¿Verdad? No es muy listo Hay que decirlo Pegadas a la pared ¿A qué pared? ¿A qué pared? Voy a volver Voy a volver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pegadas? ¿A qué pared? ¿Es? No No Aquí no hay ninguna escalera ¿Aquí en esta zona? Aquí no hay escaleras Estas son las que he subido ya ¿Por aquí? No ¿Dónde está la tortuga? No es una tortuga Es un señor Pero es el señor tortugo Ah, vale Estas ¡Ah! ¡Y Dragon Surprise! ¿Es un Dragon Surprise? Ah, no Era un pájaro con un bicho ¡Sí! Me parece bien Me parece bien Le voy a reventar la boca ¡Hola! ¡Juever you are! ¡Aquí hay más gente! Otra vez Tres de estos ¡Qué manía tenéis con meterme! Tres de estos Que no puedo contra uno ¿Me vais a meter tres? Y un arquero ¡Ah! Da igual Son idiotas ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube, sube, sube! ¡Puedo engañarles! ¡Puedo engañar su pequeño cerebro! Ahora subirán Y recibirán mi ira El famoso perseguidor Lo espantaste Pero me tendría que haber atacado ahí O sea, se supone que ese tío Me ataca ahí Donde me lo he encontrado ¡Hombre! Podría ser más injusto todavía Y ser inmune Si lo matabas Te da 17.000 almas Hombre, pues no iba a ocurrir Pero yo que sé No, he tirado un cuchillo Pero, ¿no vuelve el tipo este? O sea Como me he quedado atrás No va a volver ¡Eh! Un fragmento de estos ¡Sí! Vale, pues no voy a bajar por ahí Y voy a bajar por aquí ¿Cómo te quedas? Es un jefe Pero sale antes Por algún motivo ¡Jeroiboo! Hombre, eso de que no hayas muerto Es que me van a pegar No quiero que me peguen Son un montón Bajad Que sé que vais a bajar Ya no vuelve Lo encuentran más adelante Vale Ha ido todo bien entonces No ha habido ningún problema Que bajéis Sé que queréis bajar Me vais a hacer subir Es que no puedo subir aquí arriba ¡Adiós! ¡Adiós! Es verdad Me van quitando vida máxima Cada vez que muero Ahora ¡No! ¡Venga ya! El problema es que El estus se recarga Las piedras de vida No Lo encuentras como Otras 5 o 6 veces más ¿Qué me estás contando? Pero no es un boss Es que aquí hay mucha gente Aquí hay como 4 o 5 o 6 personas ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ha hecho este tío? Si le pongo la bomba negra ¿Qué? No Mira Tengo una idea mejor Subo Mato a este Mira Subo Mira es un plan perfecto Mato a este Que está ya hecho polvo Es un poco idiota este El tonto de la familia Vale Mato a este Bajo abajo Digo ¡Hola! Me vuelvo para atrás Y me subo Por la escalera Y entonces ellos Intentarán subir Y conforme suban Muero Mueren ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Mira ves Ahí están los Dos Conforme suban Les pego O no van a subir No suben Los muertos En este juego No suben No es como en el Rompe los muertos Los barriles de las escaleras Con fuego Abre un atajo Ahora sube No, no sube ¿Qué barriles? No suben Pues creo que ha llegado La hora de gastar La bomba La santa granada La santa granada Son retrasados Hombre ya Si dice retrasado Con S Por favor No hables con la Z Me pone muy nervioso ¿Dónde está el otro? Está aquí abajo No ¿Dónde está el otro? ¡Se han metido dentro! Son Son genios Guarda la bomba Vale, no la uso Vale, vale, vale Perdón Pero estoy muy nervioso Tío ¿Cómo mato a esta gente? Es que son un porrao Son dos Y son muy fuertes Ahí está Vale, están ahí ¿Tres? Venga, ya está Luego Chaval Que son tres No puedo hacer eso Guarda la bomba Para los barriles Vale, vale, vale Pero que Que no puedo pasar Por aquí Que son tres Que aunque ya no dispare La ballesta Son tres Hombre, le puedo tirar Un cuchillazo A uno ¡Ay, Dios! ¿Ha venido aquí otra vez? No te puedo pegar A través de la... ¡Eh, eh, eh, eh! Viene uno, viene uno Viene uno ¿No? Pues ya has pasado a mi lado El agro es cuando entro, ¿no? Supongo que el agro Estará hecho para cuando entre Y vendrán todos Puedes pasar de ellos Y regresar luego Mejor equipado Vale Mientras no salgan Y me peguen Ha petado esto Aquí había gente Y han muerto Vale ¡No! Bueno, sí Ven tú solo Lo que tú digas Me ha desconectado Me ha desconectado el juego En línea Por las... Por los FPS Creo Eso me lo hace siempre Me hace siempre Porque va un poquito mal Cuando está... Bueno, hay mucho mapa Y tal Pero bueno Yo que sé No voy a decir nada ¿Dónde vas? Se ha ido Hasta luego Se ha ido Esto está cerrado Se ha ido Es que si se ha ido Va a volver Es que si se ha ido Va a volver A la fuerza Niebla No me gusta Lo sabía ¡Tortugo, no! Mira lo que... Pero ¿dónde te lo han metido? Ahí detrás de la... ¡Tortugo! ¡Pistolo! ¡Eres un pistolo! ¡Pistolo! Sí, realmente Si te acercas Y le pegas un golpe Tiene más Es que es eso Es que es muy lento Me recargo Un poco de estamina No es el jefe ¡Qué pesado! Ya lo sé Pero quiero investigar todo El problema es que tengo Un porrón de almas Y quiero usarlas Pero llegar hasta la siguiente Hoguera ¡No! Es que lo sabía Es que lo sabía Es que digo Van a ser capaces De ponerme Gente ¡Es que lo sabía! 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 ¡Dios! ¡Qué asco dais! Dark Souls From Software ¡Dios! ¡Mete otro por el culo! No, lo de Pistolo Es una chorrada De... De... Que me lo pasó Un amigo ¡Búscalo en YouTube! Es, eh... ¡Ostras! ¿Cómo se llama El tonto este? Es lo de Nacho Vidal En lo de Supervivientes Que dice ¿Dónde está la lata de molacha? ¡Pistolo! ¡Que eres un tonto! Y pone una voz muy tonta Y no, no sé Cuando lo vi Me... Me meé, tío No sé No sé Es una chorrada Entonces Siempre digo Siempre digo Pistolo Tío Es súper injusto Me han matado Es súper injusto Este juego es muy difícil Pero es verdad Es que es dificultad Porque ¿Cómo iba yo a saber Que yendo hacia ese... Que yendo hacia ahí Iban a aparecer monstruos Lo he supuesto Pero Tío Si quiero coger el objeto Lo he supuesto Debo decirlo Lo he supuesto Pero Es que es eso Es que es una dificultad Artificial Un troll para lo nuevo Ya, tío Pero yo qué sé Lo he supuesto Es que me lo estaba imaginando Conforme veía el camino Digo Esto Va a ser así ¡Hala, hala, 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 hala! Venga ya ¡Hala! ¡Hala! ¡Quita! Estoy perdiendo un montón De vida máxima Es que Con la tontería Estoy perdiendo un montón De vida máxima Y eso es malo Quiero matar un boss En este Directo Pero llevo ya Bastante tiempo Llevo ya Dos horas ¿Cuánto llevo directo? ¿A qué le ha empezado? No sé Quiero matar un boss En este directo A uno al menos, tío Vale, este es un imbécil Y va a pegarle a los barriles Le va a pegar a los barriles Pégale, pégale, pégale ¡Hala! Ya no es mi problema Es que los enemigos en el suelo No les puedas dar Afuera Sería bueno que invocara a alguien Siempre hay pro Pro gamers Ayudándolo nuevo Ya, pero no Me lo quiero pasar solo No No Me lo quiero pasar solo Si no, ¿qué gracia tiene? No sé A ver No sé Entiendo a quién se lo quiere pasar Con ayuda Pero yo no Me lo quiero pasar solo Además, se me ha quitado Lo del juego en línea Por el lag Porque el ordenador No es muy bueno Entre comillas Y a veces falla Pero se me ha quitado Se me ha quitado lo de Vale, no voy a entrar ahí No voy a entrar ahí Vale, voy a acercarme un poquito Para que el tipo este Tire una bomba Porque sé que la tira En teoría deberá petar todo Eso es pólvora Peta siempre Ahora ¿No? Antes ha petado todo O no le está Simplemente no le está dando ¿Dónde es? Tiene mala puntería Tío Antes ha petado todo ¿Qué pasa? Tiene mala puntería Con llegar a leche Que le pegues a los barriles No explota No le da a los barriles Vale ¿Qué hay por aquí? Por cierto Por aquí no he venido Hay dos señores Pegándole a un árbol Hay una escalera No hay un señor ¡Hala! Otra vez Así como falló el tercer golpe ¿Por qué le estáis pegando al árbol? Es un árbol de esos de gigante ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Con el árbolito Tío Dejadle Vale Por aquí es Por aquí estaba el protector ese ¿No? El Ah no Ah Por aquí era lo de la hiena El macho A ver tío No sé Vaya está ligera Guay No es ser un macho Es que simplemente no me gusta Bueno no quiero tener que invocar a alguien NPCs quizás Pero gente no Gente no ¿Dónde estoy yendo? Porque no estoy yendo por donde es Encender hoguera Encender antorcha Ah vale Es parte del lore Eso es un árbol Eso del árbol O sea ahora me acerco tío No sé Es que estos dos Me la van a liar Hay un cofre Pero Me has dicho que no gaste la bomba Pero ¿Y si quiero hacerlo? ¿Qué? No puedo matar a estos dos En combate individual 15 minutos de antorcha Que guay Pero Ostras Entonces ya no puedo atacar Me tengo que quitar el escudo ¿Me tengo que poner la espada? ¿O qué? ¿Qué hago? Si la 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 Esto es La rodela es mejor ¿No? Ah vale Bueno no tengo atributos No puedo apagarla Tienes cuchillos Ya Pero no Voy a ser capaz De matar a esta gente Con cuchillos Ni de tirarle Bueno tirarle si Ah si Madre mía Pues si que son fuertes Los cuchillos Son super poderosos Entonces me tengo que cambiar El escudo por la espada Vale Se hace con este botón Vale Con este botón Dime que no había nadie detrás mía Lo había Lo había No Me ha hecho un parri Métete el escudo ¿Dónde te pepa? No puedo No puedo No puedo Es super poderoso Ese escudo No puedo Madre mía Tío Que es que si Con la Con la antorcha No puedo No hay nadie detrás tuyo Mentira Muy tarde Como que no hay nadie Detrás tuyo Pues había un pavo Había un pavo Me has mentido Un momento Vale No voy a acabar nunca Quiero matar a un boss Tú lo pediste No sé Tío ¿Qué pasa ahora? No puedo pegarle a este Pregunto Déjame preguntarlo ¿Queda mucho Para el Para el primer boss? ¿Queda mucho? Porque no he visto Ni al primero Y no he tenido Boss tutorial ¿Queda mucho Para el primer boss? O sea Independientemente De lo que yo tarde Queda mucho Porque si eso Corto ya el directo Ya me estoy cansando Detrás de la tortuga Hay unos barriles Pegados a la pared Vale Ahora voy Queda mucho Jope ¿Qué estás de la puerta de metal? Ya Pero cómo Es que no sé Eso no me dice mucho Vale O sea El atajo es esto De aquí Pero aquí no hay barriles ¿No? ¿Has dicho aquí? Aquí no hay barriles ¡Hola! ¿De dónde sale este pavo? Aquí no te había visto nunca Vale O sea Esto es ya Es aquí Es aquí cerca el boss No Pues eso Voy a ir al boss Y ya está A ver Pega aquí Pega aquí 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 ¿No? Joder Qué tonto es ¡Oh! Me la comí ¡Uy! ¡Qué haces! ¡No! Vale ¿Cuál es el problema ahora? Mis almas están Allí Donde los pavos esos Que no puedo matar Porque son muchos Me siento tan débil, tío No sé Me siento muy débil Soy un mierdas ¿Era la otra tortuga La que tenía El atajo ese ¿O qué? A ver Aquí está este tipo Vale, fuera Aquí está la escalera Aquí están los dos Tontos estos Quiero matarlo Quiero matarlos Pero es que me van a matar ellos Vale Uno menos Fuera Lástima No ha pasado nada ¿Qué tiene que pasar? Ya te lo pasaste ¡Qué pesado! ¡Que no! Gran hermano muerto perdido ¡Que no me lo he pasado! ¡No hay nada! ¡Me he metido! Lástima No ha pasado nada ¿Qué tiene que ocurrir? Me saluda Me dice ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te quedas? Vale A ver ¿Cuál es mi problema ahora? Mi problema ahora es No tengo cuchillos No tengo bombas No tengo nada Y estos tienen mis almas Estos tres No voy a poder matarlos No puedo matarlos Cuatro Sí, sí Tres Tres No voy a encender mi antorcha Se vea chorrada No puedo matarlos A estos Así que voy a tener Que pasar de ellos Porque está este aquí Y me ha reventado Él solo Imagínate tú Si hay más gente ¿Sabes? Naskid Hasta luego Me voy ¿Quién ha caído? ¡Eh! ¿Ha caído algo? ¿Ha caído ese tipo? Parece que acaba de caer Hace un run Pero es que no tiene sentido correr ¿Qué voy a hacer? ¿Coger mis almas? Espera Es que lo que va a pasar Es que voy a coger mis almas Es que voy a Ya digo Voy a coger mis almas Voy a abrir el cofre Y me van a matar Antes de que coger objeto Es que no explotan Estos barriles No sé por qué Yo pensaba que explotaban ¡Hola! Qué asco Vale, voy a ir Voy a pegarle un golpe Y ya está Pero ¿Quién me los está tirando? ¿Estos de aquí? ¿Este de aquí? No, uno de ahí arriba Es uno de ahí arriba Me pego y me vuelvo ¡No! Vienen los dos ¿O solo uno? ¿Solo uno? Porque se ha vuelvo al otro Ven tú, ven tú, ven tú ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Venga, ahí los dos ¡Sed mis amigos! ¡No puedo, tío! ¡Sí, no, 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 ¡Ahora! ¡Sí! Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, por aquí había uno Vale, aquí había dos Y ahí estaba el tortugo Y ahí estaba la puerta que en teoría El escudo de esos es insensible a tu nivel Ya ¿Pero qué quieres que haga? ¿En serio viene aquel? Sí, viene aquel Vale, 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 ojo Aquellos dos ¡Qué injusto! ¿Por qué vienen desde tan lejos aquellos? Es verdad, estos son los que se van corriendo No entiendo dónde van ¿Se van corriendo? ¿Se van? ¿Ha desaparecido? ¿Qué le pasa a la guía de este juego? ¿Qué le pasa a la guía? Se han ido Dios, ahora estoy nervioso de verdad, eh En plan, esto ya es personal He perdido demasiadas almas Fuera Guanteletes de soldado hueco Hace siempre tres golpes y ya ¡Escudo! ¡Sí, el escudo! No propongo que sea la tortuga No, 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 no La voy a dejar en bar No voy a tocar a la tortuga Vale, fuera Y entra en la niebla Sí, sí ¡Eh! Escudo grande de cuero Gema de vida Vale A ver, un momento Que mire No me lo voy a poder poner Pero A ver, ¿cuál es mejor? Son todos mejores Este es mucho mejor Pero no tengo fuerza No, o sea, sí que la tengo Ah, sí que la tengo Lo que pasa es que va a pesar mucho, ¿verdad? No, sigo teniendo el... Madre mía, está genial Abre la puerta de metal ¿Qué puerta? ¡Ay, ay, ay! Que me caigo Esta Ah, vale ¡Ah, amigo! Ya sé dónde estoy ¡Sí! ¡Atajo! ¡Ya sé dónde estoy! ¡Sí! ¡Uh! ¡Atajo! Tendrías que haberme lo dicho antes Y no me hubiera dejado matar Por los tontos esos ¡Sí! ¡Atajo! Dios, tendría que volver a Mayula Ahora que tengo la hoguera al lado En teoría me has dicho que el boss está allá, ¿no? Vale, ahí está el boss Vale, vamos a volver a Mayula Vamos a tener uno más de estos Y vamos a... Subir... Un subir nivel Es mejor en físico Pero magia carece Ya, hombre Supongo Pero... Quemada ¿Qué más dará? Pues va, vamos a matar al boss Y se acaba el... El vídeo El boss es el gigante grande, ¿no? Es el... ¿Es un coche aquí? Para ver la luz Aunque sea fácil Vale Eh... Un momento Porque me acabo de acordar de la... De la llave Entonces voy a usar esto A ver cuánto me da una A ver Vale, doscientas cada una Entonces, vale, perfecto Es el gigante, vale Vamos a comprarle la... Vamos a comprarle la llave a la tipa esta Y se lo damos ya al... Al tonto Se la damos ya y se acaba O sea, sí En vez de subir nivel Vamos a darle la llave al herrero Ay, que va a estornudar Dame la llave No sé por qué la tiras tú Trescientas Es que me quiero subir un nivel Bueno, con mil no me da para subir un nivel No se la des Es retrasado y ocupa Que tú le abras la puerta O sea, no le tengo que dar la llave La tengo que abrir yo solo Ay, me ha dicho salud Gracias Qué mono Te he comprado diez de estas Te he comprado solo una ¿Trescientas por una? Estamos locos Vale, no se la doy Entonces abro la puerta yo ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Yo no puedo usar la herrería Yo no soy herrero El tonto ese sí ¿Verdad? Pues no sé Estás triste Te tienes que levantar para hablarme Calla Calla ¿Cuánto cuesta subir el nivel? Mil Vaya Nada No tendría que haber comprado la La bola Porque no ha servido de nada Bueno, pero puedo Ahora cogeré Ahora gastaré almas Eh... ¿Dónde estaba? Esta era Vale, pues no le voy a dar la llave Y abro la puerta Eh, un cofre Dámelo Dámelo, dámelo Arco corto Vale, entonces hablo con él Vale ¡Hola! Señor Feo Vale Nada, hay que recargar Recargar el Vale, vamos a matar al boss Bueno, no, todavía no Vamos a usar almitas Me voy a poner vitalidad Porque de momento No necesito nada más Y ya está Me voy Con el mercader de la otra casa También hay un cofre Nah, ya volveré Ahora paso de volver Me aperezo Me apereza Perecita Uy, tengo un hambre, colega Es que no he almorzado ¿Qué hora es ahora en? Tiene que ser las 5 y media En México ¿Qué haces a las 5 y media De la mañana? O sea, ¿de la mañana o de la tarde? Pues si es de la mañana Estás muy loco Vale, aquí es Usa el efigie Para invocar ¿Qué efigie? ¿Qué efigie? ¿No he visto efigies? ¿Qué efigie? Ah, vale La efigie pequeña Vale La cosa esta Vale Uh, efigie ¿Pero hay alguien a quien puede invocar? Vale, hay dos ¡Hola! ¿En serio este tío tenía que estar aquí? Es innecesario ¡No! ¡Me ha hecho un parri! Las 5.36 AM Pero tú estás loco, colega Tú estás loco Tú estás muy loco Invocar ¿A quién puede invocar? Alfa Afable Peit ¡Ey! Nuestro Peit Y este es Luet el mercenario Les voy a invocar los dos Porque me da bastante igual No, o sea Oh, Dios mío Eres un malo Te lo has pasado con ayuda No sé Me lo quiero pasar con gente O sea Con gente Me es divertido Tú me das miedo Tú me das un miedo Que no puedes con él No son jugadores reales Ninguno, ¿verdad? ¡Tiene dos escudazos! Vamos a por ellos ¡Para acá, gigante! ¡Avos! ¡Avos! ¡Uy, Dios! ¡Qué miedo da este hombre! Es un gigante Pero tiene como una vagina En la... Tiene una vagina En la cara No son NPC ¿Cómo que no? ¿Pero si no tengo Lo online puesto? O sea Son NPC Los dos A la fuerza Tienen que serlo No pueden no serlo Tengo el... El online se me ha quitado Solo ¿O no? Porque he dejado de ver Mensajes al suelo No pueden ser No pueden ser jugadores reales ¡Dios! ¡Que me pega! Vale, no hay que marcarle ¡Wow! Vale, son... Son... Que sí son NPC Claro Eso te estoy diciendo ¡No! ¡Ah! Madre mía Madre mía Los gigantes De dar sus tres Son más fáciles Madre mía ¡Vosotros podéis, chicos! ¡Uuuh! ¡No me toques! El problema es que no puedo fijarlo Pues si lo fijas una... Bueno Ah, sí, le puedo fijar la pata Vale ¡Hala! ¡Veo muerte en tu futuro! ¡Que va! ¡Muerte en mis narices! Esto está pasado ya Vamos, ya está hecho ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Echa para atrás ¡Que muerte, Nick! ¡Ocho cuartos! Parece que estos dos NPCs Son un poco mierda Hacen un poco nada Recibir Esa es su función Recibir mamporrazos Hombre Luet Luet parece que controla ¡Se arranca un brazo! ¡Está loco! ¡Que se arranca un brazo! ¿Para pegarme con él? ¡Ay, Dios! ¡Que me muero! ¿Me explica alguien Por qué se ha quitado un brazo? ¡Para pegarme con él! ¿No tiene amor a su cuerpo? ¡Jope, Luet! ¡Luet, macho! Veo muerte en tu futuro ¡Que no! ¡Que me lo voy a pasar! A la primera ¡No! ¡No! Deja de mover el pie En el que estoy yo ¡Oh! Sí, no, no Desde luego Otra cosa no Aguantar golpes sí Pero otra cosa no A la próxima creo que no voy a invocar al otro Pero esto es que no hace nada ¡Ay, me ha pegado! ¡No! ¡Jope! Es que tiene un área Sí, sí Aguanta golpes Aguanta Pues en teoría es este El bomb más fácil ¿No? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, Javok! Podemos contraerlo Lo tenemos controlado Ah, no, Luet No sé por qué Javok Javok lo has dicho tú Me has liado Javos ¡Ah, vale! ¿Quieres decir Jabel? Pero no es Jabel No es Jabel Pero es que si le pegas a la pata Te va a saltar Mira, que ya está Que ya está Que ya está ¡Que lo tengo! Que ya está Que ya está Que ya está ¡Toma! No es Jabel Se parece Pero no es ¡Sí! Alma del último gigante Llave de soldado Bien Loro es lo que El último gigante vencido No hay nada Ni una hoguera No hay nada Vale Pues voy a usar Un hueso de regreso Sí A la última hoguera Lo de Javos Es por la armadura Pero que es Jabel No Javos Es que Javos Es que hay otro Javos Hay un tío llamado Javos Se llama Jabel Jabel la roca Está en mi directo De Arsos 1 Es la risa ese tío Me lo maté A golpes fuertes Fue una guerra Bastante graciosa Javos Ay Javos Madre mía Madre mía Cedemon Chris Pues lo vamos a dejar ya Porque estoy cansado Y quiero Hacer algo Tengo que Uf Tengo que hacer Hostia puta Tengo que hacer cosas Y no quiero Pero tengo que hacer cosas Tengo que trabajar un poco Para una cosa Del ajedrez Y es un asco Porque voy a Bueno En fin Da igual Voy a trabajar un poquito Yo que sé Vale Espera un momento Primero vamos a ver Que tiene el herrero A ver si tiene algo Que me interese Eres como Andre Pero no Lo maté a nivel 1 Con puro parry Vale Comprar objeto Como una espada larga Esto que grande Esto que Braga marte A ver No quiero ir a fuerza Pero tampoco a destreza Esto del esto que grande Es Es Vale Espada embestida Me acuerdo que como una espada larga Y ya Ajedrez ¿De qué trabaja? Se puede preguntar No Estoy estudiando O sea Un momento Ay Que voy a estornar Ay Ay Se me ha metido una cosa en la nariz El hacha te puede servir No Yo no quiero ir de fuerza Ya lo he dicho Quiero llevar una espada En todo caso El estoque Pero no tengo subiente Nada No quiero No quiero esta No quiero este hacha Me he comprado la espada larga Y ya está La espada encha es que ya la tengo Ya está Ya está Ya está Eh No Lo que iba a decir es que Estoy estudiando en la universidad de ingeniería química Pero Pero estudio O sea Ahora estoy haciendo un cursillo de ajedrez Y tal Y tengo que hacer un montón de ejercicios en ordenador La espada de fuego La espada de fuego Es verdad Estras Es verdad La espada de fuego La quería espada de fuego Hay que ir a por ella Hay que ir a por ella A ver Me voy a subir la fuerza La destreza Y el aguante El aguante uno Y la vitalidad otro La espada de fuego Debería ir a por ella Pero es que ya estoy cansado Venga Un viajecito corto Vamos a seguir así Vamos a ir un poquito rápido A ver que pasa A ver que pasa A ver si lo encuentro Así es un poquitín Un poquitín rápido Pues eso Estoy haciendo un cursillo de ajedrez Para ser profesor de ajedrez Pero Pero es un peñazo Porque hay un montón de ejercicios De tantas partidas Resuelve tantos ejercicios Y no creo que me lo vaya a sacar Pero yo lo voy a intentar Y a ver que pasa Limita No sé A ver que pasa Por aquí Por cierto La espada Que no me la he puesto Espada corta No me la he comprado Me compré una Ah mira que espada larga Mejora el ataque Y nada más Pues ya está No espera Que mejora el ataque Me la ha bajado A ver 112 a 120 Es peor En todos los aspectos Lo que pasa es que A esta escala en fuerza Y a esta escala en destreza Que leches No sirve de nada No sirve de nada La espada esta Joder Tonto soy Me va a quedar Me va a quedar el ¿Qué nivel es este? Me ha ido el juramento De apóstoles No lo había visto Luego me enseñas Ajedrez ¿Qué quieres que te enseñe? ¿A jugar? Chaval Desde México Lo veo difícil Entonces la espada ancha Es mejor que la espada larga Vale He perdido 1300 armas En nada Vale Vamos a intentarlo Quiero mi espada de fuego Y si hay muchos enemigos Pues que sean muchos Me da igual Uy No te había visto Pero guiame un poquito Así por encima ¿Dónde está? ¿Es alguna de esas? Eh Un cuchillo rejadizo Dime así un poquito A ver dónde está Para no tener que perder Mucho tiempo Aquí habrá que saltar Espera ¿Cómo era? No tiene pierde Está en la cueva Vale, vale, vale Me fije humana Guay Humanidad Humanidad para los amigos Y a la gracia Es que no puedo entrar En la cueva Bueno, sí Si salto, sí No será como la espada Dragón Que lo usan los noobs ¿No? Porque es muy buena Y cuesta poco Uy Si yo aquí he estado Esto es Me cago en la leche Vale, ya sé dónde estoy He vuelto Como un retrasado Vale, ya sé dónde estoy No No, 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 no No, 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 no Vale, ya sé dónde estoy La grandiosa lanza de caballero Yo quiero ir con espada Y escudo O en su defecto Algún arma así pequeña Pero yo no quiero Hacha grande Lanzan Ni Te fuiste por la otra Está abajo Vale, vale, vale O sea Por donde yo creía que era Que a mí de momento La espada esta Ancha me está gustando Vale, vale, vale Pues voy Que más absurda ha sido esta Aquí abajo No Me caigo Alma de no muerto Y antocha Uy Hasta abajo Ok Pues hasta abajo Esos agentes Tienen mucha armadura ¿No? Todos custodiando Esta espada Ya verás Ahora Hay un tortugo Y si hago un run ¿Hacia dónde hay que ir Exactamente? O sea Es Ah no Son Son estatuas de piedra Están petrificados Este no tiene arma Cuando abras la cueva No abras el cofre Hasta matar a los que te persiguen Vale Tomo nota Vale El tortugo debe morir No No, 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 no Dios Nunca había hecho eso No No, 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 no ¿Qué dices? Este tortugo es Este tortugo es diferente Este sabe lo que se hace Este tortugo sabe lo que se hace Uh Ala, fuera No Hay otro tortugo Qué cueva es Hay dos Hay dos cuevas Y aquí una escalera Hay dos cuevas Una pequeña con un tortugo Y un Y esta Pero aquí hay fuego ¿Aquí me voy a quemar? ¿No? Oh, oh Sí, hombre Voy a pasar yo por ahí Ja, ja, ja Tengo clara No, vale Aquí hay un tortugo Entonces Es por aquí, entonces Hola Dios Esa donde hay fuego ¿En serio es ahí? Pues voy a matar a este tío primero Pensaba que sería esta La otra es que hay una serpiente de fuego No Me la llevé Me estás dando demasiada información Que no puedo procesar ahora Entonces la de fuego O la pequeñita Ah, mira Que hay algo Escudo de infantería Vale Pues ya está Es la de fuego Vale, vale, vale No cabe duda A ver el escudo Infantería Es peor Pesa poco Pero de momento Tengo el Tengo el El rol bueno Es que aquí hay una Lagartija Que me tira fuego Mírala Abre Abre la puerta de metal Vale No hay nadie aquí Espada larga Fuego ¡Madre mía! No Pero tiene mucho menos ataque Y desde luego es mucho peor que la mía ¿Qué beneficio me aporta? ¿Qué beneficio me aporta? Que es de fuego Pero eso a mí me sirve Hace daño elemental ya Pero Me sigue gustando más Mi espada Mi espada ancha Pensaba que sería algo tipo salamandra No me convences No me convences Cdemoncris No me convences Ya veremos Ya veremos De todas formas Sí, vamos a volver a Mayula Y lo vamos a dejar aquí Voy a subir un nivelito más ¿Cómo subo? Por cierto ¿Cómo subo? Abre Por aquí Ve por la lanza ¿Pero por dónde está la lanza? Que no he visto ninguna lanza Por el agujero ¡Qué agujero! ¡Qué agujero! ¡Qué agujero! Por donde estaba la... ¡Ahora ya da igual! ¡Que sí! Que lo voy a dejar aquí Que aquí termina mi directo Que no me voy a poner más armas Que yo va bien Llevo como 3 horas jugando Me cago en la leche Bueno, lo vamos a dejar aquí Venga Primer directo de Dark Souls Hemos matado un boss Dark Souls 2 He matado un boss O sea que va a haber como 50 directos de Dark Souls Eh... Bueno Ya veremos cuando sigo jugando Yo lo pongo en Twitter Si te interesa Seguirme Sin ser mucho spam Este es mi Twitter Entonces si te interesa Sígueme ahí Y yo cada vez que voy a grabar Pruigo un tweet Y empezamos a hacer directo Y si eso Suscríbete y haz lo que sea Pero bueno Suscríbete no O sea, sígueme ¡Hala! Un placer Haber compartido contigo Esta horrible Y monstruosa experiencia Así que nada Lo voy a dejar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!